Amor, amor No mirarte es un tormento Si tú no estás No quiero a nadie junto a mí Amor, amor Quiero que sepas mi locura y mis anhelos Cuando tú duermes De tu almohada siento celos Pues ella ocupa ese lugar que es para mí Amor, amor Quiero saber si solo yo tengo derecho A disfrutar lo que tú guardas en tu pecho Todos tus besos, tus caricias y tu lecho Amor, amor Te necesito para siempre aquí a mi lado De ti ya estoy perdidamente enamorado Después de ti ya no hallaré cariño igual Amor, amor Quiero saber si solo yo tengo derecho A disfrutar lo que tú guardas en tu pecho Todos tus besos, tus caricias y tu lecho Amor, amor Amor, amor Te necesito para siempre aquí a mi lado De ti ya estoy perdidamente enamorado Después de ti ya no hallaré cariño igual Amor, amor Amor, amor 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 Amor